El secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Tellez, informó de 197 casos nuevos de coronavirus, la cifra más alta registrada y 14 defunciones más. En videoconferencia señaló que hay 745 casos activos repartidos en 70 municipios, en tanto que están a la espera del resultado de 255 pruebas. El funcionario indicó que con los datos anteriores ya son 2.756 casos confirmados y 466 defunciones. Agregó que de los pacientes positivos, 519 están hospitalizados y de ellos 129 se encuentran en terapia intensiva con ventilación mecánica. Por su parte, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, reportó que son 146 las y los migrantes poblanos fallecidos en el extranjero a causa de la enfermedad.